Música Yo soy Ángel Poyatos, tengo 17 años y vengo de Mallorca y estoy en la escudería El Courier. Hola, me llamo Avian Santana, vengo de Las Palmas de Gran Canaria, corro en la categoría Stock 600 del SEP Resol. Hola, soy Miquel Pons, tengo 15 años, corro en la categoría de Super Stock 600 y vengo de Palma de Mallorca. Soy Eduardo Allón, del equipo KRP Honda y vengo de Tenerife. Soy Quique Ferrer, tengo 20 años, estoy corriendo en Stock Stream con el equipo Targoman Motorsport y vengo de Palma de Mallorca. Bueno, nosotros llegamos en avión y normalmente el equipo ya está en el circuito, que vienen desde Madrid, que es de donde ya está todo a punto y aquí terminan de ultimar cuatro cosas. La sede del equipo está en Las Palmas de Gran Canaria. Yo vengo desde aquí y el equipo desde Inglaterra. No, ellos son de Zaragoza concretamente y yo vengo en avión siempre en todas las carreras. Yo vengo en avión el jueves normalmente y el equipo es de aquí de Barcelona y ya cuando llego tienen más o menos todo preparado y a punto para que el viernes esté todo perfecto para salir. Sí, yo pienso que la mayor desventaja que tenemos es el poder entrenar con más variedad. Nosotros siempre tenemos el mismo circuito, las mismas instalaciones, nos tenemos que apañar con lo que tenemos. La desventaja es no poder entrenar lo mismo, pero el resto no. Si tienes la habilidad de hacerlo, al final se consigue. No, ninguna. Porque allí entrenamos casi casi más que nadie, me parece. Vienes aquí a entrenar y correr a la vez y después te enteras que equipos estuvieron en los previos, que es una semana antes o dos semanas antes. Después están siempre encima de la moto en los circuitos que se van a correr. Y en comparación conmigo, que me subo a la moto nada más que cuando voy a correr. Pesados no lo son para mí porque, no sé, me gusta venir aquí, correr en moto y darlo todo. Las esperas en los aeropuertos cuando no coinciden los horarios. Por la noche, si te haces un poco pesado porque me ha pasado muchísimo dormir ahí. A veces tienes el avión a las 11 o a las 12 de la noche, tienes que esperar desde las 7 que estás muerto, que has llegado, estás cansado de la carrera. Y las horas pasan muy despacio. Pues el tema de los viajes, pegarte fuera de casa tantos días, que es casi una semana cada vez que venimos aquí. Sí, me lo he planteado, pero ahora mismo con las instalaciones que tengo allí para entrenar, pues me conviene más estar allí que aquí. No, no, no me lo he planteado. Bueno, tampoco es un planteamiento que me haya hecho, pero si fuera necesario... No creo que pudiese vivir aquí. Estaba muy bien allá. Plantearme o no, porque estoy muy a gusto en mi isla. Ahí aquellos pequeños, pero tenemos de todos.